Minatitlán, Veracruz, de mal en peor, ni el Ayuntamiento ni la Comisión de Agua Potable se ocupan del mal estado en el que se encuentra la calle 5 de Mayo, ubicada en pleno centro de la ciudad, pues ya son tres meses que esta importante vialidad se mantiene intransitable, debido a los trabajos de reparación que dejó totalmente abandonada la CAEP, esto luego de que se presentara una fuga en una tubería. Aunque la dependencia señalara días anteriores que el problema era competencia de obras públicas del Ayuntamiento Minatitleco, lo cierto es que nadie se preocupa por resolver el problema que afecta considerablemente las ventas de al menos 30 comercios que se encuentran en la citada calle, y es que además al enorme hoyanco se le suma la peste de aguas negras que invade el ambiente, es por ello que los vecinos piden que cualquiera de las dos dependencias hagan algo para resolver este problema. Según estaban componiendo, pero no continuaron la obra, según ellos dicen que no hay material y por eso no pueden venir a continuar trabajando. ¿Quién lo dijo eso? Los de obras públicas y CEMAS. ¿Nos han apoyado la CEMAS y el Ayuntamiento? No, o sea, vinieron según empezar la obra, pero ahí la dejaron a medias, no continuaron. ¿Y cuántos reportes ustedes han hecho a la CEMAS? Pues ya han ido los vecinos, ya levantaron un escrito, firmas y pues quién sabe, no han acudido.